Hace días que tú ya no estás Siento tanto frío porque te das Tengo tan vacío el corazón Ayúdame, todavía hay una razón No, sé que ya no me quieres pero no Contigo mi vida es mejor Tú eres todo lo que necesito Sin diciendo que me debilito Ayúdame Tú eres mi límite y mi principio Mi alma llora si no está contigo Ayúdame a salvar este amor No tengo nada para dar Solo este corazón que se muere por tu amor Este amor no es algo normal Para mí es un caso especial Te quiero por favor Entiéndelo Yo voy a conquistarte Mi amor Tú eres todo lo que necesito Siento y siento que me debilito Ayúdame Tú eres mi límite y mi principio Mi alma llora si no está contigo Ayúdame Siento tu calor aquí conmigo Pero te portas tan frío Me llevas al infinito Y luego me dejas caer Tú eres todo lo que necesito Sin diciendo que me debilito Ayúdame Ayúdame Tú eres mi límite y mi principio Mi alma llora si no está contigo Ayúdame A sanar mi corazón Yo adiós Fíjame Bajo coode Mira Música Gracias.